La noticia causó regocijo y a la vez sorpresa. El tercer hombre más guapo del mundo está en México y es un mexicano. Carmen Escobosa viajó al Distrito Federal para averiguar quién es y cómo se ganó ese honroso título. Tato es el galán rico a quien Frida Ruiz Palacios dio de baja cuando conoció a Tizoc Menchaca. El cantante de música guapachosa, quien esperaba algún día alcanzar la fama. Esta es parte de la trama de Qué Pobres Tan Ricos. Y aunque para Tato no había comparación entre él y el músico de la nopalera, Frida lo descubrió con los ojos del alma y del corazón y de él ya no pudo separarse. Es un rey que no tiene mucha conciencia de lo que está pasando. Cuando él desde que nació tiene dinero y desde que nació se le dan todas las oportunidades y todo lo tiene a la mano y a la boquita. Y el despecho lo convierte en agresor. Dice, a ver, yo soy Tato, a mí nadie me puede rechazar. Tengo todo el dinero, tengo todo el apoyo, tengo un apellido importante. Y así pasa la vida, menospreciando a su rival, asediándolo, humillándolo, mientras Frida no tiene ojos más que para su Tizoc. Pero ¿cuál fue nuestra sorpresa cuando descubrimos que ese personaje altanero y clasista en la telenovela es en la vida real el tercer hombre más guapo del mundo? ¿Sí? Escuchó usted bien. El tercer lugar es México. Es el certamen Mr. Mundo que cada dos años se realiza en Inglaterra. Aquí no hubo cetro ni corona. El trofeo, banda y premio económico fueron para el primer lugar únicamente este hombre de Dinamarca. ¡Dinamarca! Y el segundo para este nigeriano. ¿Qué se siente ser uno de los hombres más bellos, más hermosos, más guapos del mundo? Es una responsabilidad, es algo, no es cualquier cosa, es un país atrás, es un país atrás de tu espalda. Más que un rostro atractivo o un cuerpo cuidado, en el certamen de Mr. Mundo se miden otros atributos. Son cinco pruebas, es deportes extremos, deportes, talentos, multimedia y estilo. Las pruebas las fueron realizando durante dos semanas y media y en cada una recibían una calificación. Él se preparó durante un mes y medio física y mentalmente, así como en conocimientos generales. Aunque José Pablo no llevó porra, por allá le salieron seguidores, algo que tiene gran mérito, pues sus adversarios fueron 46 hombres de los más bellos, más fuertes, de mejor condición física y talento en el mundo. Como el 80% de los concursantes en una entrevista individual que les hicieron, todo el mundo decía que querían que yo ganara y que yo iba a ganar. México, a través de las redes sociales, también le envió todo su apoyo, pese a que mientras competía allá, aquí enfurecía a los televidentes con su personaje de Tato, en qué pobres tan ricos. No había banderas de México en el concurso, pero mucha gente gritaba México. Durante toda su estadía, José Pablo portó a la Virgencita de Guadalupe. El hecho es que hoy ha vuelto a su país con un título de belleza masculina. Se siente increíble, fíjate que el título yo todavía lo veo muy grande, o sea, yo siento que también la belleza está en los ojos de quien lo observa. Yo me gustaría también darme a conocer más por la belleza interior, no tanto por la de afuera, porque la de afuera se acaba. Sin embargo, ha sido su belleza exterior lo que lo mantiene ante los reflectores desde que tenía 13 años. Hoy ya tiene 23. En una visita a Sumido, como le llama él a su hogar, descubrimos mucho más. Tuve que vender, tuve que cambiar, construir, pero estoy muy feliz. Además de ser el tercer hombre más guapo del mundo, resultó una cajita de sorpresas. Construí este comedor, saqué unas ideas de internet, también la pared. Me dediqué a poner ladrillos, entonces igual puse mi pared de ladrillos que me costó mucho esfuerzo, mucho sudor, mucho dolor de espalda. No solo es handyman, es también coleccionista de antigüedades. Este tocadiscos, bueno, es un fonógrafo, es de 1905, o sea, tiene toda una vida. Yo creo que es uno de los tesoros que tengo más valiosos y más grandes. Es padrísimo, porque en lugar de a lo mejor escuchar el iPod, que también lo hacemos, escuchamos esto, entonces es bien original y es bien padre. Este bol también es como muy importante para mí. Este lo conseguí aquí y justo aquí adentro guardo muchos tesoros. Guardo muchas cosas que he tenido y que he podido conseguir poco a poco. Mi idea desde que era chiquito siempre fue, yo le quería enseñar a mis hijos y a mis nietos lo que era, bueno, lo que era, lo que había antes y lo que había cuando yo era chavo y lo que había ni siquiera cuando había nacido. Y para agregarle a la lista de atributos, José Pablo cree en el amor y es hombre de una sola mujer. Lleva más de dos años en una relación con Natasha Dupeyron, quien personifica a Frida en Que Pobres Tan Ricos. Me fue llamando mucho la atención su forma de ser, más que su físico. O sea, obviamente es una niña preciosa, tiene unos ojos increíbles, pero su forma de ser me enamoró, me impactó y porque es una chava que es muy madura, que es muy profesional y que además tiene mi misma edad. A pesar de su edad, él asegura que es un hombre algo chapado a la antigua. A lo mejor por ser modelo o por ser una persona atractiva, te piden o te buscan solamente para cosas vulgares, salir en calzones, salir en traje de baño y hay que tener cuidado también con eso, de no caer en lo vulgar. ¿Cuál es la propuesta más indecorosa que te han hecho? Ya sea de trabajo o de otro. Yo creo que estar en un reality show. Estar en un reality show que es casi todo el tiempo estar en traje de baño y en jacuzzi con otras chavas y tomando y de fiesta, que no es ni tanto mi estilo. Como pueden ver, mi casa es muy... parece que es casa de abuelitos. Entonces, yo soy bien tranquilo. Me encanta ir al cine, me encanta ir al parque a caminar con mi novia, a tomar fotos, me encantan los animales, estar con mis amigos. Entonces, sí, soy cero reventado. Sus mascotas ocupan gran parte de su vida. Ella es vergoña, es mi hija. Sí, es mi acompañante, es mi todo. Fíjense que a ella la adopté, a ella se la encontraron en la calle. Entonces, es sordita. Esta es mi otra gatita, que les comenté, es pana. ¿En total cuáles son las gatitas? Son tres. Ya vimos qué linda conservas tu casa. Un poco. Y todo lo que haces para conservar a tus amigos, tu familia, a tu pareja, tu trabajo. ¿Y tú? Porque la belleza cuesta. Sí, sí, fíjate que de dietas, bueno, hablar de dietas no hago. O sea, no me gustan las dietas. De hecho, trato de ser... Me gusta ser auténtico y me gusta disfrutar también. Aunque le queda claro que mantenerse en forma no es un gusto, sino una responsabilidad. Y eso también lo hace de manera singular. Al aire libre, en contacto con la naturaleza. Después de todo, es el tercer hombre más bello del mundo. Qué difícil esta asignación, Carmencita, ¿eh? Bueno, a juzgar por el reportaje. Y por el hecho de que es piloto y chef y handyman, trabaja con sus manos. José Pablo es realmente una cajita de sorpresas. En estos momentos se prepara para su próxima telenovela, Muchacha italiana viene a casarse. Mucha suerte, José Pablo. Y nos vemos en el próximo telenovelos. ¡Gracias! Muy bien. ¡F beach! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Paraón! ¿¡Bueno! ¡Suscríbete al canal! ¡ siècle quč! Gracias.